Coma mierda, así se comen ves, con la mano ves, no te cae mal cuando te dicen, tiene paño, no lo tengo, nosotros cagamos afuera, no sos salvadoreño, si no has comido panes rellenos, no sos salvadoreño, si no has usado una camisa como trapeador, vaya ahí esta la misma cosa ves, Salvadorians be like, a lobos, ese milagro que le hablan a los pobres, americanos, salvadoreños, cuando te piden un pedazo de tu pupusa, gringos, salvadoreños, 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 be like, aló, feliz cumpleaños, estás tiernito, ya te dieron la pachita. I have no more campaigns to run, I know because I won both. La bala bailar, la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas te la pueden disparar.